¡Henshin! Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador, gracias por acompañarnos. Y como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, no estoy en el estudio, como les dije en el video anterior, estoy disfrutando del feriado de carnaval. Y pues realmente quise hacer este video porque acabo de ver el final de Kikai Sentai Senkaiger y vamos a hacer el review de este capítulo. Fue un capítulo muy bonito, muy emotivo, con un final feliz, que eso es lo que nos gusta de Super Sentai, que tiene finales felices. Y pues bueno, vamos a comenzar con el review de este video. El capítulo empieza desde donde terminó el anterior, con Kaito poseído por Dios, todos los mundos capturados en una sola Toji Gear, y también pues aquí se hizo una especie de cambio, porque se les borró la memoria a todos y todos olvidaron que Kikai Topia existía y todo demás, excepto Kaito. Pero había una razón, resulta que Dios todavía seguía estando dentro de la cabeza de él. Además que el gran cariño que le tuvo a sus amigos, pues hizo que fuera imposible olvidarlos. Así es que pues, tenemos esta idea de que Kaito está vagando solo por el mundo, preguntándoles a los papás por qué tiene una Sentai Gear en el bolsillo, los papás no entienden de qué está hablando. El mundo avanza tranquilamente y normalmente. Hasta que Kaito empieza a recordar y finalmente decide llamar a Kamisama. Y esta parte es súper importante porque Dios lo posee. Y literalmente Kaito empieza a, por así decirlo, asustar a sus padres con una especie de desorden de doble personalidad. Porque empezaba con, ¿qué estás haciendo tú? Y yo le decía, ah, te diste cuenta de lo que estaba haciendo. Pero era él mismo, se paraba y se sentaba para hablar. Entonces en la batalla final nos trasladamos a la cabeza de Kaito. Sí, donde Kaito tiene que derrotar a Dios para liberar a los mundos. Pelean y gracias a los recuerdos de sus amigos se materializan todos. Los siete Sentai Gear, sí, los siete incluyendo Stacy, y logran vencer a Dios. Y pues ya en la batalla final a Kaito se le ocurre la mejor forma de terminar una serie tan ridículamente divertida como es Sentai Gear, que es piedra, papel o tijera. Y pues obviamente ganó Kaito. Fue muy divertido porque como todo pasaba en la cabeza de Kaito, el Jankenpon se hizo así. Jankenpon. Y como Kaito estaba parado del lado izquierdo y Dios del lado derecho, pues ganó Kaito. Entonces fue muy divertido. Dios aceptó su derrota y le permitió a Kaito que liberara a los mundos. ¿Cómo lo hizo? Con el Sengyoku Senkai Canyon disparó hacia la torre de Tokio y Libe rompió el Toy Gear que contenía a todos los universos. Creo que se me está yendo un poquito esto para acá, lo siento. Ustedes sabrán disculpar. Ok, entonces. Con esto se liberan los mundos. Todos los mundos son liberados. Y regresan tanto los Kikanoidos como los piratas. Fue súper divertido. Fue súper genial el reencuentro. Todos festejando. Y luego ya avanzamos un poquito más hacia el futuro en donde vemos todos los avances que se han hecho. Por ejemplo, Kikaitopia y el mundo de los humanos, nuestro mundo, abrieron un paso permanente para poder cruzar del uno al otro. Creo que ahora se llama Senkaitopia. No estoy muy seguro. Pero ahora tienen tanto paso libre los humanos como los Kikanoidos para ir entre los dos mundos. Stacy regresa a la tienda donde Yachan lo estaba esperando. Come su comida y le devuelve el ticket de la promoción que le dio al principio de la serie. El que dijo, ven y con este ticket te comes un helado gratis. Y Stacy se comió el helado gratis cortesía de Yachan. Fue muy divertido. Después, gracias a Stacy, nos empezamos a dar cuenta de qué es lo que ha pasado en Kikaitopia. Y pues, en Kikaitopia, el palacio de Toyitendo ya no es oscuro, sino ya es un palacio bonito, es un palacio que parece todo cromado y todo lo demás. Incluso el palacio de Toyitendo se convirtió en una escuela a cargo de Brum. Y donde hay un Kikanoido que les está enseñando a los niños. Y Brum se llevó los libros de la biblioteca de nuestro mundo a Kikaitopia para que los niños puedan leerlos. Él está feliz. Había un pobre niño que estaba asustado y temeroso de que no lo vayan a aceptar. Pero Majin apareció y se hizo amiga de él y le empezó a dar valor. Entonces, el trabajo que está haciendo ahora Majin es ayudando a todos los niños que no sienten el valor suficiente para ser amigos. Gaon obviamente se quedó en el mundo humano porque él ama a los humanos. Yuran se quedó con Kaito porque es el mejor amigo de Kaito. Y déjenme mover esto otra vez un poquito más. Qué chistoso cómo se está resbalando. Por otro lado, también tenemos que los hermanos Ricky y Kutaner Goldustuikar lograron romper la maldición. Volvieron a su forma humana. Pero, y aquí hay algo súper interesante. Resulta que con el uso de los Senkai Gears, de los piratas correspondientes a Shinkenger y Oranger, los niños pueden volver a sus formas XD y con eso pueden volver a utilizar sus poderes. Está súper genial, está súper espectacular. Se vio que cuando Stacy regresa a Kikaitopia todo el mundo le agradece, pero él ahora lo que quiere es crear un nuevo mundo donde todo el mundo tenga la oportunidad de ser feliz. Ya se lo ve sonriendo, ya se lo ve amable, se lo ve llevándose con los robots de Kikaitopia y pues eso me pareció muy, muy bonito. Al final, pues, todos deciden que llegó la hora de que Kaito viaje a través de los mundos y no solo Kaito, sino que todo el equipo de Senkai Gears y Sei-Chan abren una puerta dimensional y empiezan a viajar por todos los mundos. Y ahí se termina la serie. No entendí muy bien el diálogo, porque, como ustedes sabrán, yo lo vi en japonés y pues le estoy diciendo lo poquísimo que entendí sin subtítulos. Otra vez está resbalando, qué chistoso. Ok, entonces lo que les quería yo comentar era que, pues, me gusta muchísimo este final. Creo que fue un final muy feliz y eso es lo que nos gusta de Super Sentai. O sea, que hay un final feliz, que los héroes ganen, que los héroes salven el día. Estuve viendo por ahí que ya hay comentarios de que es el final de porquería, la peor serie y todo lo demás. Vean, señores, por eso no tienen novia. Por estar pasándose de Edgis. Ya, o sea, si hay un final feliz, genial, festejemos. Hay un final feliz, pero no es que todo tiene que ser profundo, todo tiene que ser dark. Alguien tiene que morir, alguien tiene que sacrificarse para que yo pueda decir que tengo oscuridad en mi interior y la chica que me gusta se enamore de mí. Por experiencia propia les digo que así no funciona. Pero ni de lejos. Así es que Kikai Senkayer tuvo un final feliz. Sí, estuvo súper bueno ese final feliz. Me gustó muchísimo. Y creo que vale la pena que todos podamos ver esta serie. La próxima semana se estrena Avatar of Sentai Dawn Brothers y pues estoy muy feliz de poder hacer el review del primer capítulo. Asimismo lo haré en Raw. Tal vez comentaré esta semana ya un review general de Senkayer y haré un video especial sobre todo lo que necesitan saber antes de ver Avatar of Sentai Dawn Brothers. Me gustó el Hands Up, la ceremonia de pasar la antorcha que hicieron entre Senkaiser y Don Momotaro. Me gustó muchísimo. Pero pues díganme ustedes qué les opinó el capítulo. Obviamente sé que ninguno de ustedes lo habrá visto todavía. Así es que cuando tengan la oportunidad de verlo déjenme en los comentarios qué es lo que opinan y qué es lo que opinan de la serie en general. Voy a estar tomando en cuenta algunos comentarios para el otro video. Y pues ¿qué les puedo decir? Veamos Avatar of Sentai Dawn Brothers. Se ve que va a ser una serie muy muy buena. Kikai Senkayer es una serie que me gustó realmente y lo más importante de todo que me sorprendió de buena manera. ¿Por qué? Porque si bien se veía un concepto muy raro, muy ridículo, muy chistoso, demasiado exagerado, por otro lado tenemos que la historia, los personajes, la dinámica de los personajes y todo lo cómico que hacían pues se unió en una gran historia. Como les dije, esto no es para personas que quieren ver el Super Sentai por primera vez porque es un concepto que a los fans viejos nos agarró como nuevo y tal vez por eso es que los estábamos comentando. Como yo les decía a Nico de Nick News, historias como Ryu Soldier son hermosísimas, pero los que hemos visto ya es Super Sentai y ya hemos visto esas historias diez veces, pero esta es la primera vez que vemos algo como Senkayer. Tal vez si yo en su tiempo hubiera visto Gekisou, Sentai y Carranger yo hubiera dicho sí, esto es como Carranger, pero no. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos espero que les haya gustado este video que lo hice pues con los recursos que tengo aquí. Muchísimas gracias a todos no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.